Bien dicen que en las buenas y en las malas, los verdaderos amigos estarán ahí para ti, para ayudarte en lo que necesites. Sin embargo, a veces esta expresión se lleva a niveles algo extremos, como el caso de unos jóvenes que decidieron echarle una mano a uno de sus amigos, que es un poco tímido para declarar sus emociones a la chica de sus sueños. Debido a ello, los chicos decidieron que la mejor manera de ayudarlo fue amarrarlo a un poste para que le declarara su amor a la chica que le gusta. El usuario Edison Victoria subió a su perfil de TikTok una serie de tres clips cortos en los que en el primero de ellos se muestra como un joven es amarrado por la fuerza con una cinta adhesiva, para después ser subido a una camioneta que lo llevó hasta la casa de la chica que le gustaba. En el segundo corto se puede ver que los amigos no pararon ahí, ya que además para amenizar la declaración de amor, incluso contrataron un mariachi que llegó al lugar a interpretar la canción Si nos dejan, mientras el joven se encuentra atado a un poste junto con un ramo de flores en la mano. Al escuchar la música, una joven se asoma desde uno de los balcones para comenzar a formar parte de la escena. En el tercer video se aprecia a la chica saliendo de su hogar al tiempo que los mariachis cantan Hermoso Cariño, para enseguida dirigirse hacia una cartulina a los pies del joven atado, que dice ¿Quieres ser mi novia? Con las opciones sí o no. La historia tiene un final feliz, ya que la chica decide marcar que sí, para dirigirse al joven que además de atado estaba amordazado. Esta le destapa la boca para darle un pequeño beso, mientras los amigos del chico celebran a la nueva pareja. Este relato se volvió rápidamente viral, acumulando millones de reacciones en la red social.